¿Qué es la medicina integrada? El compañero también tiene sus problemas, nosotros también. Simplemente por eso en muchos trabajos la tensión que existe en ese trabajo es tan grande porque cuando tú muestras tu carácter y yo muestro el mío y chocamos, ya no hay una armonía en esta área de trabajo. Pero ¿el por qué? El estrés, doctor. ¿Cómo hacer para que nuestro trabajo se disminuya un poco? Bueno, hacer que el trabajo se disminuya es cuestión finalmente de decisión. Yo hoy no quiero ir a trabajar, yo hoy no cumplo con esta actividad o encomienda que me pone. Sin embargo, las consecuencias de ello pueden propiciar a este nivel de impacto, pues bueno, desde una reducción del salario, desde una disminución a lo mejor de categoría o de puesto o de cargo, de nivel de responsabilidad, hablando de roles. El despido, por supuesto, del empleo, que es la pérdida ya del ingreso. Y esto hace entonces que nuestro nivel de conciencia se despierte y diga, bueno, voy a ganar menos. Me pueden correr de mi trabajo y esto entonces ya no voy a poder llevar a mi casa el recurso para poder comprar alimento, para pagar la escuela, comprar uniformes. Y entonces entramos en ese nivel de conformidad, ¿no? Desde este punto de vista. Cuando hay situaciones distintas en donde a lo mejor yo llego con todo el entusiasmo a mi trabajo, hago todo lo que tengo que hacer que me corresponde, y de repente veo que alguien no es recíproco para saludar, de repente ya están diciendo que hay que cerrar el local, bloquear, exigir y ese tipo de situaciones, entran tarde o temprano las personas que tienen ese pensamiento de yo necesito trabajar para poder tener una estabilidad, entran en un medio en donde ya están en contra del mismo sistema que ha sido deteriorado por alguna circunstancia. Pero el mismo pensamiento, si yo no lo hago, si yo no me sumo a esto, si yo no me traslado de mi casa para tal crucero estar media o día ahí, pues entonces ya me van a descontar, no me van a anotar en la lista, ya no voy a tener las posibilidades para poder pasar de una etapa a otra, ya no voy a poder escalar para poder tener otro puesto, otro rol donde puedo ganar más. Todas estas situaciones van inmersas. Entonces es importante el que una persona se concentre en, primero, lo que necesita, pero también en lo que puede dar. Entonces, si una persona estudió por alguna circunstancia y desea aportar algo a su trabajo o a la sociedad y enfocado con ese pensamiento, pase lo que pase en el entorno, nada lo va a derrumbar. Así es, doctor. El área de medicina integrada, entonces, es muy importante para tenerla presente. O sea, desglosar lo que es medicina integrada para que nuestra gente sepa lo que es esta área de la medicina integrada, va a combinar lo que es la medicina, como la imagen que tenemos, doctor, en pantalla, hablar de la medicina convencional con la medicina natural, ustedes generan una mezcla. ¿Es así, doctor? Bueno, esa es la parte de la medicina integrativa, que es otro elemento de otras áreas. Podemos entender medicina integral, medicina integrada, medicina integrativa. Hay muchos conceptos que están como que muy desvirtuados. Sin embargo, medicina integrada como tal, forma parte del Sistema Nacional de Salud, que tiene por objetivo, finalmente, identificar esos elementos o factores de enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades también en el ámbito de la salud mental, para propiciar desde la parte biológica los elementos al paciente. La medicina natural, la medicina alternativa, es otra área. Es como un concepto, a lo mejor, de que todos los elementos que debo yo integrar. Sin embargo, medicina integrada forma parte de la medicina alópata, principalmente los conocimientos que se tienen, son parte de medicina interna, son parte de psiquiatría y las enfermedades o padecimientos de mayor impacto social, de salud pública, que afectan a la sociedad. En las herramientas que tiene el médico de medicina integrada para poder atender a un paciente, está, primero, pues bueno, la identificación de los factores que generan el motivo de la consulta. El segundo, el poder hacer una exploración clínica, física, armada, instrumentos que nos puedan ayudar a identificar. Si no hay elementos del organismo que estén afectando, podemos indicar algunos estudios de laboratorio, gabinete, para poder complementar el diagnóstico. Si es necesario iniciar un tratamiento farmacológico, especificar el tiempo de toma y el abordaje terapéutico desde la disciplina o el modelo cognitivo-conductor. Eso es finalmente lo que un especialista en medicina integrada tendría entonces que desarrollar. La integración de cómo funciona el cuerpo y la integración de todos los elementos de la estructura psíquica para poder tratar a un paciente diabético, que a lo mejor tiene depresión, un paciente hipertenso, que tiene ansiedad, un paciente cardiópata que a lo mejor fuma, un paciente que a lo mejor tiene estrés laboral y consume alcohol. Siempre dos elementos, uno físico y el otro mental. En este caso, doctor, la terapia que ustedes en su área manejan para un paciente, ¿cómo se maneja o cómo se lleva? Si en este caso, tal vez tenga que ir con el psicólogo para pulir esa área que como psicólogo ellos tienen la gran experiencia o remitirlo a un internista que en este caso también puede que tenga mayor conocimiento en la situación en específico que le está pasando, ¿cómo manejan ustedes ese tratamiento para el paciente? Bueno, desde la prevención, el que podamos integrar los hábitos que puedan tener en casa, de alimentación, de activación física. Si tienen un tratamiento farmacológico ya establecido, explicaré los motivos por los cuales lo está tomando, sensibilizar para el cumplimiento del tratamiento farmacológico en esa disciplina en particular. Si ya hay médicos o especialistas que están tratando a este paciente, pues bueno, hacer contacto con los especialistas para poder estructurar un plan de trabajo, para poder estructurar o proyectar factores de prevención, la educación en salud, muy importante, la orientación en el momento determinado, en el aspecto privado y en el aspecto del servicio público. En el servicio público necesitamos invertir mucho más tiempo y a veces eso no se da y eso no depende tanto del profesional, sino la misma instancia gubernamental es la que orilla a 5, 10, 15, 20 minutos y el que sigue. Entonces esas situaciones van generando otro nivel de impacto. En la medicina privada, bueno, muchas de las veces por el tiempo que es un poco más flexible se puede dar. En cuanto al modelo cognitivo-conductual, bueno, es el que tiene hasta este momento más estudios científicos, más bases. ¿Por qué? Porque hay más estudios de neurobiología, más estudios basados en la situación del estrés, cuáles son los mecanismos de los neurotransmisores, los mecanismos de defensa que se producen para hacer frente a esa situación o huir ante estos problemas. Sobre esa línea, medicina integrada lo que hace es identificar todos esos factores y nivel de impacto. También identificar en qué etapa de cambio puede estar el paciente. Si el paciente a lo mejor es llevado por sus familiares y el paciente dice, pues yo no quiero tratamientos. Entonces no podemos abordar con el paciente. Tenemos que sensibilizar a los familiares para que a través de ellos podamos ayudar al paciente. O a lo mejor llega con los familiares y dice, bueno, a lo mejor puede ser, no me puede funcionar, que es una etapa totalmente diferente de cambio. Y bueno, entonces ahí buscamos y preparamos a esa situación de cambio. El tercero, el cuarto, es el mantener esos hábitos los más adecuados posibles e identificar de manera inmediata los factores de riesgo. Desde la revisión que no hay efectos secundarios, efectos colaterales por el tratamiento farmacológico, en el abordaje terapéutico cognitivo-conductual, el hacer frente a esas situaciones que pueden desencadenar ese estrés, si el problema es en el trabajo, si el problema es de pareja, si el problema es de familia. Y finalmente, pues bueno, el seguimiento, que a lo mejor se puede dar en tres meses, en seis meses, o en el año que sí. A grandes rasgos, eso es lo que el especialista de medicina integrada tendría que hacer. Otras áreas que pueden, por supuesto, que tienen relación con el área de la psicología, con el área de la psiquiatría, con el área de medicina interna en particular, y ahora que se está manejando mucho, que es la parte de la neuropsicología. En este caso, hacer un consejo al médico general de que comprenda que el paciente no nada más es la lesión que trae. Yo les digo a mis pacientes, no me puede dejar su diente hoy, se va a trabajar y al rato regresa, no, ya lo compongo, porque no es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como prestadores de un servicio de salud? Checar al paciente como un todo, en donde podamos pensar que tal vez no trae dinero, y eso le genera un estrés. Podemos pensar que otra persona de su familia también puede que esté enferma, y eso le genera estrés. Que su hijo, la escuela, muchas cosas, va a determinar que una persona tenga este tipo de resultado. Pero también creo que es muy importante que para uno, como paciente, como público, también se dé cuenta que esos factores que tienen de manera externa van a afectar bastante al núcleo familiar. Que desgraciadamente después ese hijo va a aprender lo mismo que ve de sus padres y en un futuro va a volver a presentarse el mismo cuadro. Sí, el poder trabajar con el paciente, si es un menor de edad o no tiene autosuficiencia, es importante trabajar también con la familia. Cuando estamos tratando un paciente adulto, pues bueno, lo ideal es tratar también a la par la situación de pareja. ¿Por qué? Porque una persona, aunque tenga esas capacidades para poder hacer frente a una situación en las que vaya aprendiendo, se relaciona con alguien más. Es más complejo a lo mejor tratar un paciente y trabajar con todo el personal de trabajo, con las personas con quienes se relaciona, o con el resto de las amistades. Es muy complejo. Sin embargo, hay otras estrategias, hay otras alternativas para hacerlo. Así es, doctor, este tema, si seguimos hablando ahora, entrando a una pareja, vamos a ver que es un montón de, muchos problemas más, ¿no? En donde no tenemos, tal vez en este momento, ni usted como médico, la varita mágica, que le haga así y se resuelvan los problemas, ¿no? Hay que llevar un buen seguimiento de todo este tipo de situaciones. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor, para nuestro público? Bien, yo estoy ubicado en la calle de Emiliano Zapata, número 502, aquí mismo en la Colonia Reforma, pertenece a los consultorios de Médica 2002. Pues estoy ahí de lunes a viernes, tanto en la mañana como en la tarde. Mi teléfono es 951-117-3647. Doctor, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Lo vamos a invitar a un programa posterior, porque hay muchos temas en esta área que es muy importante desenvolverlos, para que también nosotros como pacientes no lleguemos a casos tan drásticos, que también influyan bastante en la economía, para poder resolverlos. Pues amigos, el programa del día de hoy ha llegado a su término. Les recuerdo que sonría hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!